En el Palacio del Pardo, y en presencia de Su Excelencia el Jefe del Estado, tuvo lugar la solemne ceremonia del juramento de su cargo por el nuevo presidente del gobierno, Almirante Don Luis Carrero Blanco. Asistieron al acto además del caudillo los miembros del Consejo del Reino, jefes de las casas civil y militar de Su Excelencia y ayudantes de campo. La toma del juramento se celebró en el despacho del Generalísimo, donde los asistentes al acto cumplimentaron previamente al caudillo. Luego, ante un crucifijo y sobre los santos evangelios, el Almirante Don Luis Carrero Blanco procedió a la jura de su cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!